Miércoles continuamos bailando y disfrutando muy buena música típica. Esta vez junto a Jason Guzmán, el heredero de este Jarabacoa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto tiempo? Sí Bueno, cuarentena Si la lámpara se apaga, se queda oscura la casa Si la lámpara se apaga, se queda oscura la casa Entonces vamos a bailar y a gozar con la muchacha Yo sé que me gusta a mí Con la lámpara apaga Con la lámpara apaga Con la lámpara apaga Esta noche pa' gozar Con la lámpara apaga Muchachita ven acá Con la lámpara apaga Con la lámpara apaga Con la lámpara apaga Tú y yo vamos a bailar Con la lámpara apaga Y con la lámpara apaga Con la lámpara apaga El Coco quiere bailar Con la lámpara apaga Y con la lámpara apaga Con la lámpara apaga ¡Eso, Jason! ¡No se lo saquen de ahí! 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 Todos los muchachos se quedan mirando Todos los muchachos se quedan mirando Como esa morena se mueve bailando Como esa morena se mueve bailando Se mueve bailando como esa morena Y solo yo Solo yo Pero bueno ¡A la pampara! 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 Ya se fue, ¿verdad? Ay, qué recuerdo, mamá Ay, después de hablar y corazón de piedra Ay, después de hablar y corazón de piedra Tú vas a ser la causa de que yo me muera Tú vas a ser la causa de que yo me muera Ay, de que yo me muera Tú vas a ser la causa Pero bueno Ay, qué recuerdo, mamá Me dijo la puta que no me quería Me dijo la puta que no me quería Y vivía llorando de noche y de día Y vivía llorando de noche y de día De noche y de día Y vivía llorando ¡Ay, mujeres! ¡Mueva, bocaramba! ¡Oye, Nelson! ¡Ahí! ¡Ay, hè, eso! Cuidado, amigo Bueno, pero Ay, que de por Dios, mamá Me dijo la funda frente a la laguna Me dijo la funda frente a la laguna Esperanza buena, no te doy ninguna Esperanza buena, no te doy ninguna No te doy ninguna, esperanza buena Papi Chulo Díselo, Jonathan Oye, que cachivo Está sonando Jonathan Díselo, John Oye, que cachivo Un cachivo a final Oye, eso Vamos Bueno, que bien, que bien Quiero agradecer a las jóvenes Al joven A los músicos Todo su esfuerzo De hacer Buena noche En esta noche, de verdad Al público nacional Internacional Estamos en la casa de nuestro Hermano, el bate Y desde aquí quisimos hacer este esfuerzo De hacer el programa En vivo con ustedes Fefo, ven, no me cobro, Fefo, ven No me cobro, Fefo, ven Pa' de pedirme un corito ahí Que dice Tivirín 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 Buena noche Que Dios les diga Buena noche Hacia adela y eso, fuimos, fuimos